Por fin hemos llegado de nuestro viaje, incluso aquí está el capitán esperándonos y creo que por acá debería recibir mi maleta, en efecto, en efectivo, aquí está el señor, a ver, no alcanzo a ver qué dice, se llama Ed Johnson, no, perfecto, oigan, no es el mismo, ah, qué onda, se la robó, no, 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 pero, pero, ¿quién abrió, eh? ¿Quién abrió mi maleta? No me lo puedo creer, ¿es en serio? Ay, ¿escucharon ese golpe? Acabo de escuchar un golpe, justamente que vino por esta área de acá, no sé si fueron unos aviones, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿cómo es que sucedió eso? Ok, ahorita en este preciso instante voy a caminar por este lugar, literalmente he olvidado mi maleta, he dejado todo con Ed Johnson, de hecho eran dos Ed Johnson, yo creo que se robaron la identificación, ¿no? Pero lo que más me da curiosidad es que en este momento estoy viendo que una aeronave se ha estrellado, eso es lo que se escuchó, y súper cerca de donde estábamos, miren esto, justamente allá atrás, y justamente aquí es donde dos aeronaves se han estrellado, esto es insólito, ¿no? ¡No puede ser! Y al parecer la culpa la tuvo este vehículo, miren esto, al parecer se atravesó por la pista, colisionaron las dos aeronaves, está bastante feo esto, eh, o sea, miren nada más cómo quedó la parte de la aeronave, justamente debajo, esta y más cosas son las que están ocurriendo por el fin del mundo Esperen, ¿me está hablando? ¡Ey, joven! No, cuando viene un calvo no es bueno, eh, cuando viene un calvo de verdad Hijo, cosas raras están sucediendo, si quieres saber más, ve a la playa, ahí podrás ver qué está sucediendo, esto no es normal ¿Qué está sucediendo? Ok, tengo que ir a la playa, en este momento estoy a punto de llegar a la playa ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Hola? No, 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 creo que está temblando, creo que está temblando, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, está temblando Chicos, chicos, ¡ay, ay, es mi coche! No, 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 se va a voltear, no, no me lo puedo creer Ok, ok, el temblor se ha parado, sí, creo que sí, creo que ya no está temblando, eso fue bastante extraño Voy a dejar mi coche por ahí, ok, ya no me voy a subir un coche, es bastante peligroso cuando tiembla ¿Vieron esa locura? Después del temblor me doy cuenta que no hay nadie en este lugar, pero lo que sí me preocupa es justamente todo esto Miren esta locura, ambulancias, camiones de bomberos y todo el personal de seguridad Y es que si están justamente en la orilla es porque obviamente algo se acerca Incluso estoy viendo que justamente allá al fondo, miren, me voy a esconder por aquí para que no me vea la policía Y es que justamente allá, miren esto, está una patrulla como vigilando la zona Aquí estoy escondido porque si me llegan a ver me van a detener, algo muy feo va a pasar, estoy seguro de ello Así que creo que yo ya vi suficiente, ahora necesito que alguien me dé información, o sea, si necesito resguardarme o algo Mi idea es que va a haber un tsunami o algo, ok, le voy a preguntar a este oficial, vamos a preguntarle Perfecto, va a haber un tsunami, te recomiendo que vayas a una parte alta y mucha suerte Ok, gracias, eh, jeringa, pensé que decía jeringa, ¿no? Yo me voy de aquí mejor Y el edificio más alto de Los Santos es el Maze Bank Necesito ir a una tienda de armas, necesito conseguir municiones para tener ante ese tsunami Listo, hemos cargado todo, todo, todo el arsenal, tenemos repleto, ahora necesito ir a una tienda y necesito ir por Chao Nos estacionamos justamente aquí, no puede ser, no puede ser, otra vez está temblando, uy, uy, es más fuerte, eh El tsunami está cerca, chicos, esto, esto se va a salir de control, ok, ok, por favor que ya pare Miren la puerta del garage, o sea, también está temblando, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¿De cuánto es este temblor? Es bastante fuerte, ok, ok, paro, paro el temblor, no me lo puedo creer Voy a ir por Chop en este momento, Chop, de hecho Chop me ayudó a sobrevivir en la historia del tren Thomas que subí el video hace poco Vamos a recolectar todo lo que podamos en la casa y, bueno, nos vamos a ir de aquí con Chop, obviamente He recogido todos los suministros, estamos listos para irnos, incluso, pues obviamente, vengo con Chop Ahí está, ya le he abierto la puerta para que se suba, ¿no? Ahí está, ya estoy en la camioneta, ahora solamente falta que se suba Chop, perfecto Y vamos a salvarnos, tenemos que salvarnos Ahora me doy cuenta que no hay ningún coche en las calles Bueno, está ese, pero conduciendo no he visto ninguno, ok, aquí está uno Y ahí hay un helicóptero, ok, podría robar ese helicóptero Ok, ahora mismo estoy siguiendo ese helicóptero, creo que sé dónde va a aterrizar en la comisaría Justamente por aquí, creo que está, sí, creo que es justamente por acá Ya tuvo que haber aterrizado, vamos a ver, en efecto, ahí está, ahí está, bien, 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 bien Ok, con ese helicóptero ya podría subir al edificio más alto que es el Maze Bank Estoy a punto de llegar al Maze Bank, que es el edificio más alto Pero me doy cuenta que ya en las calles no hay ningún coche, miren esto Voy a aterrizar justamente por aquí, voy a montar todo un refugio Y tal cual como se los había contado, el agua iba a desaparecer, tal cual como nos lo dijeron Miren esto, miren esta locura, literalmente ya no hay agua en el mar Eso quiere decir que el tsunami está a punto de llegar en cualquier momento Pero me he equipado y he levantado todo un refugio Pero nuestro único problema es que el helicóptero ha comenzado a fallar Ese es el problema, entonces para salir de aquí después del tsunami será algo complicado Pero lo importante es que tenemos gente altamente preparada Y es que también, miren por acá, no hay nada de agua, está completamente seco Estamos a la espera de un tsunami El tsunami ha llegado después de días La ciudad está completamente inundada Así es, los días han transcurrido Lamentablemente la ciudad se encuentra completamente rodeada de agua El tsunami ha llegado Solamente queda esperar que el nivel del agua baje Pero sería muy peligroso bajar en este momento Esperaré que el agua descienda un poco, que bajen los niveles Y podremos bajar a ver qué sucedió en la ciudad Algo bueno que nos ha sucedido es que el buen Guille, el buen Guillermo Fue y trajo una nueva aeronave Miren esto, o sea, estamos bastante bien, estamos progresando Así que creo que podremos sobrevivir ¿Cómo? ¿Cómo que eso fue una explosión? ¿Algo así? No, sí, miren esto Un avión se acaba de estrellar en el edificio de enfrente Ok, tengo que tomar helicóptero No, 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 pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? No, 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 se estrelló también No, 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 era nuestra única salida No puede ser, miren, un jet se estampó justamente en frente de nosotros ¿Cómo llegaron los bomberos ahí? Bueno, tal vez venían en el jet Tal vez era un jet de oficiales o algo Lamentable esto, lamentable, se han estrellado Literalmente solamente tenemos pocos suministros La comida está a punto de acabarse No tenemos nada, no tenemos nada de comida Solamente queda este huevo estrellado y eso es todo No me lo van a creer, no me lo van a creer, no me lo van a creer No me lo van a creer, no me lo van a creer, no me lo van a creer Pero había un helicóptero aquí Pero el problema es que está justamente al borde O sea, podría tomarlo, pero podría caerse Y otra buena noticia es que no sé si les había contado Pero el agua ha descendido El agua ha descendido No puede ser Ahora es momento de bajar, averiguar qué ha sucedido en la ciudad Solamente tengo una oportunidad, eh Tengo una oportunidad y la he tomado Increíble, increíble, increíble Voy a descender, voy a descender literalmente O sea, no voy a ir a ningún otro lugar Literalmente voy a descender por completo Esperen, acabo de ver algo que no me está gustando para nada Es justamente acá, voy a regresar De hecho, voy a regresar Quiero que vean esto Son daños que ocasionó el tsunami Justamente aquí ¿Un avión? No puede ser Vean las piedras del mar hasta dónde llegaron No me lo puedo creer Camiones dañados, vehículos, obviamente Nada de esto ya funciona No me voy a quedar solamente aquí Voy a seguir investigando la ciudad Necesito más recursos, más municiones A medida que iba avanzando por la ciudad de Los Santos Me daba cuenta de todos los desastres que dejó Hasta que me encontré con esta pequeña base Justamente de aquí enfrente No sé si recuerdan Nosotros estábamos en lo que es el Maze Bank Justamente allá arriba Con Guillermo que me traicionó Aún le tengo un coraje atorado ahí, ¿no? Pero lamentablemente sí Nos traicionó Guillermo He encontrado una pequeña base O bueno, son unas puertas No sé si hay algún sobreviviente Aquí estaba el tsunami Todo esto estaba completamente inundado Caminando un poco más Me encontré con esta zona Donde hay algunos sobrevivientes Pero la zona está totalmente devastada Al parecer la gente de Mirror Park Ha sobrevivido Se han ocultado bien Creo que subieron a la montaña Justamente a esa de allá Ahora que el nivel del agua ha descendido Me imagino que regresaron Hasta el momento hemos tenido tsunamis Temblores ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué? ¿Por qué están corriendo? Oh no Oh no Madrecita Madrecita Meteoritos Meteoritos Corran todos por su vida Bueno, soy el único Soy el único tonto en la calle Estos meteoritos están súper fuertes Creo que le acabo de caer A alguien Oh, señora Uy, no, 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 chicos Acaba de estrellar una aeronave Justamente enfrente de mí Esto está de mal en peor Ok, ok, ok Entonces en la lista Van meteoritos Tsunamis Temblores ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿El fin del mundo? ¿Ahora sí? Ok, ok Necesito encontrar otro lugar Donde protegerme No puede ser ¡No! ¡No! Filomeno Filomeno ¿Qué le pasó? Sí, sí Ay, ay ¿Qué le pasó a este perrito? Han parado los meteoritos Esto es bueno Necesito algo con que refugiarme De esos meteoritos La verdad es que son bastante peligrosos Cualquier cosa Cualquier cosa me funciona O sea, necesito salir de aquí ¿Una moto? Perfecto, perfecto, perfecto Bien, 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 bien En mi camino hacia un refugio Me seguí encontrando Con cosas que dejó el tsunami a su paso Pero ahora, por suerte He encontrado un pequeño refugio Lo que no me gusta Es que es al intemperie Voy a ver si me dan asilo Durante unos días Pero la verdad es que no creo Quedarme aquí No es nada buena idea O sea, hay militares Tienen tanques Tienen buen armamento Tienen todo para defenderse ¿Pero de quién? Si las catástrofes son naturales O sea, los meteoritos No podemos hacer nada para detenerlos Creo que podemos pasar algunos días aquí Antes de que vuelva a caer meteoritos O cualquier otra cosa que sea natural, ¿no? Cualquier otra catástrofe natural De hecho Tenemos información, chicos Están a punto de salir varias camionetas Hacia lo que es el aeropuerto Porque supuestamente El avión presidencial de Los Santos Nos va a sacar a todos de aquí Nos va a sacar a todos de esta ciudad No se diga más No se diga más No encontré ninguna puerta durante estos días A algún búnker o algo Ok, ahora mismo Tengo que salir de aquí No, solamente queda este camión De Los Laboratorios Humane No era un lugar seguro Está literalmente al interperie Miren esto Los tanques se han quedado Completamente destruidos Yo sabía que esto No era un buen lugar Para refugiarse Vámonos de aquí Vámonos de aquí Solamente logré conseguir Esta camioneta De Los Laboratorios Humane Lamentable Lamentable Vámonos de aquí ¿Recuerdan la camioneta De Los Laboratorios Humane Que traía? ¿Recuerdan que me la robé? Se me hizo raro Que esa camioneta estuviera ahí Entonces He decidido Venir hasta este lugar A ver si me encuentro algo No No, otra vez no El tornado El tornado Chicos Es el fin del mundo Ok Hay una cabina De desinfección ahí No sé qué está pasando Zombies No, por favor Es lo único Que me hace falta Zombies Ok El tornado se está yendo Vean esta locura Ok El tornado se ha detenido Quedan algunos coches Perfecto Para poder ir a la ciudad Y ahora Todo tiene sentido La camioneta De Los Laboratorios Humane Y aquí Un lugar de desinfección Oigan Creo que hay zombies Así que ahora Tomaré uno de estos vehículos Y me iré directo Hacia la ciudad En efecto La gente Se convirtió En Zombies Ahora mismo Tenemos que salir de aquí Nos queda muy poco tiempo El avión se puede ir En cualquier momento Hay algunas unidades Por allá De policía Pero creo que no va a haber Nadie Nadie habrá sobrevivido Nada va a impedir Que no me salve Del fin del mundo En este momento Está temblando Pero estoy muy cerca Del avión presidencial El tornado está detrás de mí El tornado está detrás de mí Por favor Abran la puerta Abran la puerta Bien, 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 bien Estoy súper cerca Del avión presidencial El tornado está justo Detrás de mí No puede ser Está levantando Todas las maletas Todo a su paso Ahí está Mi salida Mi única salida Vamos, vamos Uy, uy Tremendo meteorito Estamos listos Estamos listos Está todo el mundo aquí Todo el ejército Todo, 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 todo Y ahora es momento de escapar Y así es como logramos escapar Si el video te gustó Te recomiendo que vayas a ver Este otro video Porque también te va a encantar Por cierto Deja tu me gusta Y no olvides suscribirte al canal Para más videos ¡Videos! ¡Videos!